a la ala a la gracia por favor el señor ramón rodríguez gracias buenas tardes por favor el señor ramón rodríguez y el vento muy amable y el ajuste pero traje el último hola 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 como está le habla norman smith para el trabajo de la finca ya el cartago si agua caliente ya ya habló con usted el señor sí sí correcto 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 yo necesito usted venga ya hoy mismo para hablar con usted yo le voy a adelantar a usted 300 mil colones va a ganar 600 mil colones muy bien 600 mil colones por medio y yo doy a usted a casa alimento para que usted no tenga problema usted cuide muy bien mi finca por favor bueno, bueno yo vivo en un lugar que le dicen usted no vuelve a hablar de Sikirra ya, sí, Sikirra sí, Sikirra, ya sí y cómo haría yo para transportarme hoy cómo hago yo usted puede llegar al centro de Sikirra y yo mando a usted vehículo para ir a conocer, ¿verdad? sí o no, usted ya traiga ropa y todo ya usted va a quedar aquí trabajando como a qué hora le puedo llamar no, yo ya estoy llamando, señor, por favor ya voy a mandar yo a mi chofer a Sikirra para que usted lo recoja bueno, que me venga a traer al peje del cajero de Sikirra al peje al peje del cajero de Sikirra ok, y otra pregunta por usted frente a la escuela del cajero de Sikirra frente a la escuela sí, del cajero, frente a la escuela del cajero de Sikirra perfecto, señor, no hay problema eh, dime aquí en el peje, en el peje, aquí está una maquinaria trabajando ajá en el peje del cajero de Sikirra vengo a Catalina vengo a Catalina ok, Ramón ponga atención porque mi español es malo póngame atención, Ramón please, 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 Ramón por favor bueno, bueno, bueno vea usted va a trabajar en la finca sí cuidando ganado sí muy bien está bien ahora yo, mi chofer, le voy a dar la mitad, trescientos mil para que usted deje plata en su casa si necesita ok, yo estoy ok cuando vaca embarazada ¿entiende? sí, sí usted mete mano y saca ternero sí no hay problema yo, veterinario va a enseñar a usted todo eso sí, no, yo, ese lo, yo de sacar ternero yo lo sé ok cuando caballo está excitado usted también tiene que hacer por favor caballo esté tranquilo con hielo sí, sí ok atención, por favor, señor sí entonces cuando usted ve gallina con problema de que huevo no sale ya, ya mete dedo a gallina sí para que huevo salga todo eso lo tiene que saber, señor sí ok eso lo sé repita lo que le he dicho, a ver si ha entendido sí, cuando la gallina no puede poner huevo, mete dedo y saca mete dedo, ¿dónde? en el recto el culo de gallina, sí sí correcto y la vaca cuando va a tener cría y no puede traer usted la bota y amarra y saca y mete mano, ¿dónde? por favor caballo excita, usted ayuda con yegua sí para que usted ponga yegua y caballo pueda, ¿ok? ajá ¿ya entendió? sí muy bien, muy bien, ok señor, otro problema ajá que yo necesito que usted entienda muy bien ya, ok yo necesito, usted ponga atención sí el cuidador de la finca sí es homosexual, señor sí, es homosexual él es homosexual mucho respeto a usted con él por favor, no vaya a haber problema lo único malo es que usted tiene que dormir en la misma habitación ok si él le falta respeto a usted usted dice a mí inmediatamente ajá ajá ok porque otro señor trabajando aquí él quiso sobrepasarse con él ajá ok y él una noche se viste de mujer consigue ropa de mujer y acuesta a la par de él ajá entonces cuando él toma licor se pone así raro ¿entiende? se convierte en mujer dice él ajá ok y usted como va a dormir con él en misma cama mientras compramos la otra cama usted tiene que tener mucho cuidado de no faltar respeto ninguno de los dos ok sí, sí, tal vez entonces usted va a dormir con él ok ¿usted le gusta tomar licor, señor? no, yo no ¿usted no toma licor? no, señor ok yo no fumo tampoco ¿a usted no le importa que él sea homosexual? ¿no hay problema? ajá ¿a usted no se enoja con él? ¿a usted no puede llevarme, señora? no, señor señora, no, por favor todavía hasta que yo haga casa grande ah, bueno hoy usted tiene que dormir con él ajá se llama Guantemo usted pregunta a Guantemo ¿Angelmo? Guantelmo, sí él es él es gay usted acuesta con él sin ningún problema si él falta respeto usted llama a mí inmediatamente ajá ok no deje que él tome licor ajá porque convierte en mujer ajá y al otro señor trabajara ahí quiso violarlo ¿él? él quiso violarlo ajá usted no deje que él haga ninguna cosa ajá ok porque el cuidador que antes había se llama Jorge le gustó mucho ajá y terminó suicidándose enamorado de él ajá sí, 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 sí no, yo no soy muy delicado muy delicado no aguante dice usted nada sí, sí, sí ya, usted no le gusta a los hombres ¿verdad? no no, yo guardo ok, cuidado yo no quiero enterar de que usted y él se terminen pareja no, yo guardo no me gusta eso yo soy muy principio religioso muy fuerte ¿y por qué tiene el señor que está allí? porque es hijo de un amigo mío viejo que trabajó muchos años ajá y entonces él antes de morir pidió deje mi hijo trabajar aquí nunca quite ajá pero él tiene ese problema ajá ¿entiende? entonces yo no quiero que usted vaya a tener problemas con él ajá ¿está bien? está bien bueno, yo por favor quiero ¡oh! ahí viene Luis usted conoce a Luis ajá hijo ajá ¿y Luis? sí ¿usted conoce? a Luis a Luis, sí ¿a Luis, él? sí aquí está, va a saludarlo Luis aló habla con él ok decirle que es más el guirritítico aló 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 ponga, hable con aló aló Ramón aló ahí está Luis, hable aló 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 ¿qué es paisano? 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 ya me está hablando con el patrón él no escucha lo que yo te voy a decir ahorita no, 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 él no, 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 yo no él no él no la cosa se pone suena pero por un lado no me suena aló ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? porque hay una persona ahí que tiene que dormir uno ahí en una cama con esa persona y esa persona es homosexual no, hombre sí que nos respetemos uno al otro que no nos tomamos importancia que cualquier cosa que el hombre me quiera fallar que yo le llame a él a la perica bueno, mejor hablamos más tarde eso aló aló don, don Ramón ¿qué es el ver? entonces quedó fija ya usted a las 5 esté ahí esperando mi chofer está bien va a llegar este eh cuantemo va a llegar cuantemo con su chofer Omar ok cuantemo es el muchacho yo hablo que él es eh es maricón ok ok bueno entonces por favor mucho respeto entre ustedes está bien, está bien él siempre saluda de beso no deje que salude de beso no deje que salude, ¿cómo? saluda siempre de beso ajá le da beso no deje que usted de beso para no coja confianza ah, no, no sí, está bien, está bien, está bien espérese que Luis le va a decir algo suave Luis, abre ¿sí? ¿estás bailando? ¿sí? estás cayendo en una broma de Opo Marín y los consentidos espérese que cuantemo va a hablar con usted aló Ramón ay Dios mío Ramón, ¿cómo está mi amor? dele un besito vamos a dormir juntos hoy Ramón con chile vamos a dormir a usted le huelen las patas usted ronca para que se eche talco bueno, un abrazo tranquilo no 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 Gracias.